Muchos túneles y un problema. Como cada mañana, el topotito se levantó, se bañó, desayunó, se lavó los dientes y se preparó para salir de su madriguera para dar una vuelta. Pero entonces descubrió que una piedra enorme tapaba la única salida que había en su casa. ¡Qué piedra tan grande! Dijo sorprendido. ¡Tendré que cavar otra salida! El topo apartó su clóset y empezó a excavar un nuevo túnel. Cuando no llevaba ni un minuto sacando tierra, se topó con una raíz enorme. ¡Qué raíz tan grande! Soltó pasmado Tito. ¡Tendré que cavar en otro lugar! El topo regresó a su madriguera y empezó a cavar un agujero debajo de la alfombra. Pero al rato, comenzó a hundirse en la tierra. Intentó retroceder, pero fue demasiado tarde. ¡Y ya! Tito cayó en un lago de aguas subterráneas. ¿Qué... qué lago... tan grande? Gritó ahogándose el topo, que no sabía nadar. Con un esfuerzo enorme, logró volver al túnel y regresar a su guarida. Un poco desanimado, movió su cama y empezó a perforar un nuevo túnel. No pasó ni medio minuto cuando Tito llegó a una sala repleta de lombrices. ¡Pero cuántas lombrices! Exclamó el topo. ¿Quién anda por ahí? Escuchó que le gritaban. Soy el topo Tito, respondió. Una piedra está tapando la salida de mi hogar y estoy construyendo un nuevo túnel. Pues por aquí no puedes pasar. Le interrumpió una lombriz con corbata, que parecía la que mandaba más. ¡Estamos celebrando un congreso! Entonces probó por el techo, justo al lado de la lámpara. Pero al poco, se encontró con los restos fósiles de un dinosaurio entero. ¡Qué animal tan grande! ¡Por aquí será imposible! Suspiró desmoralizado porque ya pensaba que nunca saldría de allí. Sin embargo, el topo no se dio por vencido y lo intentó con un nuevo túnel. Pero en un solo instante, la pared se derrumbó y Tito se encontró en otra gruta. ¡Pero qué mala suerte! Se lamentó completamente agobiado. ¿Quién anda por ahí? Le gritó la hormiga artiga. ¡Mira lo que has hecho! ¡Me has destrozado horas de trabajo! ¡Soy el topo Tito! Contestó desesperado. ¡Lo siento mucho! ¡Estoy desesperado! ¡Ya no sé qué hacer! ¿Qué te pasa? Preguntó la hormiga artiga, que se dio cuenta de que el topo Tito estaba muy agobiado. Una piedra está tapando la puerta de mi hogar y estoy construyendo un nuevo túnel para poder salir. ¿Me podrías ayudar? ¡Pero claro! Para eso estamos las hormigas, ¿verdad? Le dijo artiga. ¡Llamaré a mis amigas y juntas te apartaremos la piedra! Dicho y hecho. Las hormigas alzaron la piedra y la apartaron. Para agradecerles el favor, el topo invitó a las hormigas a una fiesta en su casa aquella misma noche. ¿Vendrán, verdad? Les preguntó Tito. ¡Por supuesto! Le respondieron todas las hormigas a la vez. ¡Qué idea más divertida! Le respondieron todas las hormigas a la vez.